Lo tercero acerca de cuánto nos va a afectar la crisis mundial por el coronavirus y también por la caída de los precios de petróleo, porque se juntaron los males, nunca vienen todos, siempre se hacen acompañar de otros males. Vamos a esperar, estamos haciendo las valoraciones, los técnicos de Hacienda están haciendo el análisis, pero vamos a resultar menos afectados que otros, eso sí lo puedo decir, porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes, o sea que lo poco o mutuo que se tenga se va a distribuir mejor, con justicia. Antes había una muy mala distribución del ingreso, pues ahí está, repito, el ejemplo del Fobafro, imagínense a quién se le puede ocurrir, en qué cabeza cabe, convertir deudas privadas de una minoría en deuda pública, eso ya no.